La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas, mormonas. Hola mi gente linda, bienvenidos al episodio 391 de Pekiza Mormonas. Hoy es el domingo 7 de abril de 2024 y no sé si sabían, pero mañana va a venir Jesús. Es la segunda venida, sí. Ya lo han decidido, porque como hay eclipse, ahí se pudrió todo, viene Jesús. Porque usted sabe que los eclipses no pasan muy seguido, entonces cada vez que pasa un eclipse, viene Jesús. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Bueno, hoy no vamos a hablar de la conferencia, a eso lo vamos a hacer el jueves y posiblemente también el próximo domingo, depende cómo nos va el jueves. Pero quiero tener todos los discursos listos antes de empezar a preparar esto, antes de hablar de esto, porque por ahí nos perdemos de algo muy importante. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que me han preguntado ya si Jesús mormon estaba casado. Y no sé, los mormones ahora se hacen los tímidos, los que no saben de qué están hablando. Pero tenemos vida, el señor de que sí. Pero antes de eso, quiero agradecer y darle la bienvenida a Jorge, a nuestro rebañito de Patreon. Jorge ahora tiene el sacerdocio de Laman, así que le pedimos que por favor use su nuevo poder y autoridad con juicio y prudencia. Gracias también a nuestros primeros 10 suscriptores del canal en YouTube. Que es lo mismo que Patreon, pero sin tanto beneficio. Lo que sí, lo que estoy pensando es poner todo, todo lo que esté en Patreon en un paquete, en un archivo de zip o en un sitio web, en un sitio web. Y ustedes escribanme, o no, ¿sabe qué? Lo voy a poner en un sitio web abierto para los suscriptores del canal y les voy a mandar el link. Para que tengan un poquito más de beneficio. Me siento mal que paguen y tengan menos beneficio que los de Patreon cuando no es justo, ¿no? Porque plata es plata. Bueno, mira, tenemos Miguel, que es sacerdote de Neor. Sergio de El Salvador, sacerdote de Neor. Ana, dice sacerdote de Lemuel, pero Ana ya es nuestra señora y salvadora. Norman, sacerdote de Corior. Qué grande, Norman. Alicia, sacerdote de Lemuel. Jorge Har, sacerdote de Lemuel. Soram, Lemuel. Silvia, sacerdote de Neor. Susana, sacerdote de Lemuel. Y Humberto, sacerdote de Lemuel. Muchísimas, muchísimas gracias, muchachos. No quiero dejar pasar acá sin reconocer a la gente que me está saludando. Hola, Solana, desde Chile. Ricky Mon, hola. Ahí se lo hice con el de Bing. Ese es mi favorito, el de Bing. Bueno, aunque el de Bing usa, usa, ¿cómo se llama? Wally. Así que, no sé, es todo lo mismo en realidad. Edu, maestro. Dice, ningún hombre puede entrar en la exaltación sin entrar en el nuevo semptorico amigo del matrimonio. Ningún es, ningún, incluyendo Jesús. Jesús, exacto. Viviana dice, buen día a todos, hermoso domingo en Córdoba, capital. Qué lindo. Buen día, Manu, gracias por tu gran trabajo. Buenas preguntas sobre Jesús. Un abrazo de Argentina. Dani, nos saluda. Jorge. Dice, hola a todos, saludos desde Pasto, Nariño, Colombia. Viendo repetición del repetidor en la conferencia. Rosinei, desde Brasil, hola. Rebeca, Alonso, saludos de Chile, dice. Y Adriana, ¿cómo va, Adriana? Catch you in the right, dice Alonso. Hola, compadre. Ah, ok. No era para mí. Amalia dice, Amelia. Buena, hola, Manuel. Buenas tardes a todos. Locuras con los dos. Ok. Jory, ¿cómo anda, maestro? John, este tema va a estar bueno. Jamás escuché de esto cuando era investigado. Qué raro. Qué raro, ¿no? Samuel, saludos. Ojalá vuelvan los misioneros. Viste, vinieron cuando estaban en Las Vegas. Ojalá vuelvan. Así hablan un rato. No lo voy a hacer incómodo. Bueno, se van a sentir incómodos porque les voy a cuestionar su creencia. Pero no lo voy a hacer a propósito ni de mala onda. Ana, Jorge. Chicharro, ¿sabes qué significa diferentes cosas en diferentes países? En mi país, mi abuelo hacía chicharrón, que era bolitas de grasa frita. O sea, buenísimo para uno. Estaba con dolor de estómago, te tomo uno de eso y ya está. Hola, banda. Dice Franklin y Max. Qué grande, Max. Bienvenido. Saludos a la conferencia alterna. Bueno, lo vamos a dejar ahí por ahora. Vamos a empezar porque este es un tema, no sé, muy largo, pero es un tema. Oh, también quiero reconocer que el último programa que hicimos, me olvidé de mencionar, ¿no? Nuestros amigos trans, porque el 31 de marzo fue el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Y quiero recordarles a ustedes y a todos los oyentes que este es un programa que le da la bienvenida a todas las personas. Y la comunidad LGBTQ no es tolerada, sino aceptada y amada. Así que este es un lugar seguro para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que no puedo creer que no hayamos tocado antes. Y es si el Jesús mormón realmente estuvo casado o no. Es una buena, es una pregunta que me han hecho en el programa al menos un par de veces. Y un tema que me parece a mí interesante de la Doctrina de Tzu. Hoy no vamos a decir, miren, los mormones están mal por esto y lo otro. No, hoy simplemente vamos a decir, ¿esto es algo que la iglesia cree o no? ¿O qué dice la iglesia sobre el tema? Para empezar, quiero citar del artículo de Viva You Studies, Was Jesus Married? Estaba Jesús casado. Y de otras fuentes de mormones fieles para encontrar la respuesta. Según este artículo, esta pregunta nunca fue una parte esencial de la teología de los santos de los últimos días. Aunque yo no estaría tan seguro. Pero uno podría argumentar que esto es algo muy importante en la doctrina mormona. Bueno, hablemos de cuál es la posición de la iglesia. Ahí creo que tengo acá algo. Ya viene. Según el artículo de Viva You Studies, la iglesia no dice creer oficialmente que Jesús estaba casado, lo cual es verdad. Aunque tampoco afirma que no lo hubiera estado. Un artículo del grupo apologista Fair Mormon aclara y se lamenta. Y ahí debería decir Fair Mormon, no Viva You Studies. Dice, de hecho, no existe ninguna doctrina oficial de la iglesia sobre este tema. Los miembros individuales son libres de creer lo que quieran sobre este asunto. Claro, como dijo alguien en un artículo de Más Fe, esto no es importante para la salvación. Así que ya saben, crean lo que quieran. Dado que el matrimonio eterno es una de las ordenanzas requeridas para alcanzar la exaltación, muchos santos en los últimos días realmente creen que Jesucristo estuvo casado. La pregunta es, ¿por qué el hecho de que Jesús estuviera casado lo haría menos nuestro Señor y Salvador? Sin embargo, se acusa a los santos de los últimos días de no ser cristianos debido a tales creencias. Y esto es verdad. Uno de los argumentos que los autodenominados cristianos usan es que los mormones creen que Jesús no solo estaba casado, sino que era polígamo. Lo cual es verdad. O sea, muchos mormones creen eso. Pero como argumenta Fair Mormon, ¿hace esto que Jesús sea menos salvador? Es como que pensar que Jesús pudo haber tenido sentimientos y deseos humanos lo hace menos milagroso o algo así. Por supuesto, ellos no tienen problema aceptando que Jesús tenía un carácter podrido, que más de una vez se le salió la cadena y azotó varios. Una vez maldijo una higuera, una pobre higuera. ¿Qué culpa tiene por no dar fruto fuera de temporada? Cuando el doctor Nicoménio dice que no se puede comer fruta fuera de temporada. Y cuando los apóstoles no pudieron hacer un milagro y curar a un chico epiléptico, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? O sea, Jesús era mala gesta, tenía un carácter como el mío. Y era hasta violento. Eso sí, pero que Jesús tuviera amor por una mujer, no, eso es inconcebible. No sé. Esa es la lógica cristiana. Yo no tengo caballo en esta carrera, así que yo lo veo desde afuera comiendo mis palomitas y eso es todo. Fer, entonces, trata de afirmar que a pesar de que pueden creer que Jesús estuvo casado, o sea, esto es lo que pasa. Fer Mormon dice, la iglesia no tiene una posición de si Jesús estuvo casado o no. Cada uno puede creer lo que quiera. Pero, si lo creemos, no es nada malo. O sea, como admitiendo que sí, ellos creen. No quieren decirlo abiertamente, pero sí creen. A pesar de que antes afirmamos que bueno. Pero agregan. William Phipps. No, William Phipps. Déjame chica la cámara acá porque estoy tapando todo. Ahí va. William Phipps, profesor de religión y filosofía en Davis, en Elkins College, en Virginia Occidental, escribe un artículo y un libro declarando su creencia de que el Salvador Jesucristo estaba casado. De verdad. De hecho, escribió dos. Uno que se llama La sexualidad de Jesús y Jesús estaba casado. ¿Acaso son todos los previterianos cristianos debido a las creencias del reverendo Phipps? O escriben o existen estándares diferentes para los evangélicos que para esos cultistas satánicos, los mormones. Pero la comparación no es justa. No es justa. Es verdad que algunos miembros comunes de la iglesia creen que Jesús estuvo casado. Sí, muchos miembros comunes, común y corriente, creen eso. Y eso no hace que toda la iglesia crea eso. El problema es que los líderes enseñaron eso desde el púlpito. Entonces, ahí ya es diferente. Los autollamados profetas, videntes y reveladores, dijeron estas cosas desde el púlpito. Ningún profeta que yo sepa, líder muy alto de la iglesia previtariana, dijo eso. Este tipo sí es un ministro, pero él lo escribió esto como profesor de religión, no como ministro. Entonces, no es lo mismo. Y es uno. No sé cuántos previtarianos han dicho eso, pero tenemos uno. Bueno, entre tanto, al otro lado, tenemos miles o millones de mormones que creen eso. Entonces, no es lo mismo. Y hablando de profetas que mencionaron el tema, el artículo de BYU, ahora sí, dice. Oh, este es el libro de Phipps. Was Jesus Mary. Sí, estaba Jesús casado. Las primeras declaraciones de los santos de los últimos días a favor de un Jesús casado datan de la década de 1840. O sea, ya al principio de la iglesia. No sé si Jesús, José de mí, perdón. No sé si José de mí enseño eso. Algunos evangélicos cristianos dicen que sí, pero no dan referencias. Pero no tenemos ninguna cita de José de Smith enseñando este tipo de cosas. De Brigham Young para adelante, sí. Cita recientemente como Joseph F. Phil and Smith. Así que, sí. No sorprende que estas declaraciones correspondan con el momento en que se produjeron nuevos desarrollos teológicos en torno al matrimonio. De hecho, la misma revelación que introdujo el matrimonio eterno y el matrimonio plural también distinguía entre ángeles y dioses según su estado civil. Y hay un par de comentarios que quiero hacer sobre esta cita porque me parece que está muy buena. No es coincidencia, en otras palabras, que los mormones empezaran a enseñar que Jesús era un polígamo cuando empezaron a enseñar la poligamia abiertamente. Dicen, eh, lo que están haciendo ustedes es muy extraño. Esto es del típico de los musulmanes, no de los mormones. Ah, ah, ah. Jesús era polígamo. O como diría un blogger ahí en Patheos. No es sorprendente que los mormones del siglo XIX rehicieran en parte a Jesús a su propia imagen. Muchos otros grupos de cristianos han hecho lo mismo. Y algo me preguntaba Ricky Monk con qué hice esto. Sí, el de Microsoft, no, el Bing. Le pedí que me hiciera Jesús vestido como un misionero mormon y me lo hacía con sombrero. Me hizo uno con sombrero de cuatro. Le digo, no, sácale el sombrero. Bueno, me hizo tres con sombrero. Le digo, ¿me estás jodiendo? Te dije que no le pongas sombrero. Ah, perdón, perdón. Y me hizo cuatro con sombrero. No, no, no. Bueno, acá este me lo hizo sin sombrero. Y ahí la placa me encanta porque dice Jesús. Había otra que decía Elder Jesús. Me encanta. Bueno, la referencia a la distinción entre el estado civil de los dioses y los ángeles se refiere a Doctrina y Convenio 132, por supuesto, 15-17. ¿Qué dice? Por consiguiente, si un hombre se casa con una mujer en el mundo y no se casa con ella ni por mí ni por mi palabra y él hace convenio con ella mientras él esté en el mundo y ella con él, ninguna validez tendrá su convenio y matrimonio cuando mueran y estén fuera del mundo. Por tanto, no están ligados por ninguna ley cuando salen del mundo. O sea, si yo no soy miembro de la iglesia y me caso hasta que la muerte me separe, que estoy seguro que a eso está refiriendo acá el Pepe. Lo que está diciendo él es que ese casamiento católico o lo que sea o civil no va a servir en la próxima vida y no vamos a estar más ligados. Por tanto, cuando están fuera del mundo, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son nombrados ángeles en el cielo. Ángeles que son siervos ministrantes para ministrar a aquellos que son dignos de un peso de gloria mucho mayor y predominante y eterno. Porque estos ángeles no se sujetaron a mi ley, por lo tanto, no pueden ser engrandecidos, sino que permanecen separada y solitariamente, sin exaltación, en su estado de salvación por toda eternidad y en adelante no son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás. Y yo no sé si a esta revelación él la recibió antes, la recibió, antes de la revelación de que se puede sellar uno por los muertos. Porque lo que está diciendo acá me parece a mí, es que si yo no me sella en esta tierra con mi esposa y me muero y luego voy al cielo o lo que sea, no voy a poder ser un dios. No voy a poder ir al grado más alto del reino celestial, porque el reino celestial está dividido en tres también, hay como cinco cielos. Entonces, no voy a poder entrar a ese reino celestial porque no lo hice en la tierra. Porque dice acá, cuando están fuera del mundo ni se casan ni se dan en casamiento. Pero entonces la obra vicaria para qué está. Entonces acá se ve la evolución de la creencia mormona. Antes creíamos que no se podía, ahora sí, tenemos la obra vicaria. No somos cualquiera. Pero bueno, ¿desde cuándo están preocupados los mormones por contradecir enseñanzas anteriores? Y tal vez es por esta creencia del matrimonio como requerimiento para la exaltación que el fundamentalista Ogden Kraut escribió. Acá va. Pablo previó la apostasía del cristianismo y advirtió a los miembros de la iglesia sobre estos acontecimientos. El celibato, entre otras cosas, era una doctrina de demonios. Y lo dice Pablo, sí. Pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta escritura para mí es fascinante. Lo que sí, lo que más me entristece de la traducción española es que en inglés dice que los malvados mandarán abstenerse de carnes. Lo que me dice que los vegetarianos y los veganos son una abominación ante Dios. Pero la reina Valera me arruinó todo con esta traducción. Bueno, según el comentario bíblico de Oxford, y para esto estoy empezando a usar este comentario bíblico porque me parece muy objetivo. Esta escritura se refiere a la crítica de Pablo o de quien haya escrito esta epístola. Nadie cree que haya realmente sido Pablo de los estudios o de la Biblia, de los cristianos, sí, obviamente. Se refiere a la crítica de Pablo contra sus oponentes, los acetas, que hacían una diferencia entre los placeres del mundo y los de la carne. O sea, del cristianismo original salieron un montón de grupos bastante extraños. Los gnósticos, era una mezcla de paganismo y cristianismo, y es interesantísimo. Es fascinante. Yo conocí unos gnósticos en Chile que vivían en un trailer. Y la gente iba bastante extraña, pero muy interesante. Me decían que cuando tenían sexo, oraban juntos, porque era todo en honor a Dios. Entonces, claro, los acetas son un tipo de gnósticos que hacían una diferencia muy clara entre los placeres del espíritu y los placeres de la carne. Los placeres del espíritu, por ejemplo, vienen de, por supuesto, vienen de adorar a Dios, de cumplir los mandamientos, de ser muy espiritual. Mientras que los placeres de la carne son malos, por ejemplo, comer carne, enamorarse, tener sexo. Y esto me recuerda a los cristianos modernos que están en contra de que Jesús se haya casado, porque cómo puede ser que Jesús haya caído en esos placeres mundanos. Para el autor, decir que las personas no deben casarse, en otras palabras, no pueden tener hijos, porque aparentemente esta gente piensa que solo la gente casada puede tener hijos, es del diablo, porque va a hacer que no pueda haber una nueva generación de cristianos. Claro, entonces, ¿qué me dicen ustedes que no podemos tener hijos? No van a hacer que desaparezcamos. Eso es malo. Pero las sutilezas de la historia, ¿no?, y del contexto, le pasan por encima de la cabeza a gente como Krauss. Continúa el artículo de BYU Studies. Quizá el primer sermón que describe a un Jesús casado fue predicado por el apóstol William Smith, hermano menor de José Smith, el 17 de agosto de 1845. El Salvador amaba a todos los hombres y también a algunas mujeres. No creas que viviera sobre la tierra más de 30 años y no se casara, dijo. Solo sé que tuvo tantas esposas como el viejo Jacob. Después del anuncio oficial de la práctica del matrimonio plural en 1852, otros apóstoles también predicaron sobre las relaciones matrimoniales de Jesús. En 1847, Brigham Young presentó la imagen de María Magdalena intentando aferrarse a los pies de Jesús como toda mujer en la resurrección vendrá directamente a los pies de su marido. al igual que María. Entonces, esa imagen ahí es la que tenemos para esperar, ¿no? Cuando nos muramos. Nuestra esposa se va a arrodillar ante nuestros pies. Increíble. Por su parte, el consejero de Brigham Young, Jedediah Smith, Smith, perdón, Jedediah Grant, ¿por qué dije Smith? Jedediah Grant trató de usar la historia para confirmar sus sesgos y esta parte me encanta. Esto es lo que pasa cuando gente que no sabe un carajo trata de hacerse los eruditos y es triste. ¿Qué dice el viejo Celso? Que fue médico en el siglo I, cuyas obras médicas son muy apreciadas en la actualidad. Sus obras de teología fueron quemadas con fuego, menos mal, se las quemaban con agua, estaría difícil, por los católicos. Tan conmocionados estaban por lo que llamaban su impiedad. ¿Por qué? ¿Qué enseñó a Celso? Celso era un filósofo pagano. ¿Y qué dice sobre el tema de Cristo y sus apóstoles y su creencia? Él dice, la gran razón por la cual los gentiles y los filósofos de su escuela persiguieron a Jesucristo fue porque tenía tantas esposas. Estaban Isabel, María y muchas otras que lo seguían. Entonces, acá está, Jedediah, decí hola, Lulu, decí hola, 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 Celso decía Jesús tenía muchas esposas. Ok, entonces a causa de eso los católicos quemaron todas sus obras. Hay otro argumento que leí por ahí que los católicos no querían que los los feligreses católicos leyeran la Biblia porque si no se iban a enterar que Jesús estaba casado. Jesús estaba muy mal. Los curas no querían eso. Pero esta cita en realidad me resulta triste. Tanto en el hecho de que tantos mormones porque ya esta cita yo la saqué de un sitio web que se llama Evidencias del Libro de Mormón en inglés. Y estos tipos citan a Jedediah y a Grant como diciendo mira tenemos evidencia histórica Celso ha dicho el médico Celso ha dicho que Jesús era polígamo entonces tiene que ser. hay un par de problemas el Celso al que se refiere Grant era un filósofo platonista y anticristian este es el Celso que dice él que era médico se llamaba Aulo Cornelio Celso era un médico que en su vida escribió una sola palabra sobre filosofía por religión el Celso del que habla Grant no era doctor era filósofo era un filósofo platonista anticristiano ahora yo entiendo que todos los griegos son iguales son iguales mira tienen la cubana ahí la barba pero son dos personas diferentes pero no para este gringo son todos iguales Celso en realidad nunca escribió nada sobre la poligamia de Jesús al menos nada que haya sobrevivido y esta cita que nos da Jedediah parece ser una distorsión de algo escrito por el padre católico Orígenes ahí está quien le respondió en un tratado llamado Contra Celso en el que escribió tal era el encanto de las palabras de Jesús que no solo los hombres estaban dispuestos a seguirlo al desierto sino también las mujeres olvidando la debilidad de su sexo y el respeto por la corrección anterior al seguir así a su maestro a lugares desiertos o sea no dice nada del matrimonio de la poligamia no dice nada de nada no dice que Celso haya dicho eso en otra palabra a esta cita el grant se la sacó del sombrero lo que sí tenemos son las palabras de Clemente de Alejandria acá está quien en el segundo siglo observo que algunos cristianos dicen con orgullo que están imitando al señor quien ni se casó ni tuvo posesión alguna en este mundo entonces si hablamos de evidencia histórica real no inventada la evidencia histórica parece decir que no Jesús no estuvo casado me afecta a mí una cosa o la otra la verdad que ni me importa pero es lo que es a ver con lo de Jesús casado cambia totalmente el significado de la avenida escrita hola Jorge hola José a ver Luisa Goyeneche hola Manuel saludos de Uruguay mira a mí me encanta Luis Goyeneche pero nada que ver Miguel saludos Ana dice obvio que ya empezó la paranoia sobre la eclipse y coincidencia en la conferencia que genera sí ok lo que pasa es que este no es un eclipse normal es un eclipse que cruza todo creo que cruza todo el continente no sé hubo uno que cruzó el continente antes en Argentina y ya habían hablado del fin del mundo y todo eso Alejandro dice Manu Dieter Uchtdorf habló por fin de no sentirse culpables por buscar ayuda psicológica psiquiátrica y usar medicamentos después de tantos años que hace bien aparentemente Uchtdorf me parece el más razonable de todo pero tiene que ser aquí la línea de la corporación vengo de la conferencia general si te hicieron dormir a vos José imagínate nosotros José saliendo de la conferencia general soy Coco Tv dice una cordial bienvenida a los mormones que se están tomando un descanso y tu recuperación para escuchar para escuchar el pecho a los mormones Lau dice hola Manu agarre el justo el vivo saludos a todos día soleo en Salt Lake City aunque hace 40 grados bueno 40 grados Fahrenheit no sé cuántos eran Celsius Alexa oh no computer cuántos grados Celsius son 40 grados Fahrenheit 4 grados hace 4 grados está fresquito estaba casado con Juan el Amado no pero Juan el Amado no no Juan el Amado Juan el de Palmos sí bueno eso es el código da Vinci vamos a hablar un poquito de eso yo no lo escuché en 40 años de miembro cuando salí lo supe saludos a España dice JC en el libro el código da Vinci dice que es María Magdalena sí escuché infinidad de veces en muchos barrios en muchos líderes incluso en la no misión en no la misión que María Magdalena era una de sus esposas sí 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 no esto esto se enseña en la iglesia el código da Vinci es ficticio vamos a hablar un poco de eso también la iglesia afirma que existe la madre celestial debido a la revelación más grande y contundente todos los tiempos un himno sí y un himno escrito por una mujer sí ve Jesús Zeus se cogía todo lo que se movía y eso no lo hacía menos divino claro esta es la diferencia de entre los dioses anteriores al monoteísmo en el que los dioses eran como personas pero con superpoderes eran superhéroes básicamente por eso Thor es un superhéroe eran personas complicadas con con pasiones con cosas buenas cosas malas pero una vez que tenés el monoteísmo ya no podés tener eso porque no tenés un montón de dioses que se complementan y luchen por el bien no tenés a uno y tenés la dualidad el bien y el mal y eso viene también del sorabastrismo en el que Dios tiene que ser todo bueno y el diablo tiene que ser todo malo entonces no podemos tener a un Dios con pasiones a pesar de que a pesar de que la biblia accidentalmente lo hace Dios se enoja Dios destruyó todo el mundo Dios mandaba destruir a sus enemigos y abrirlo abrirlo por el estómago y sacar a los bebés de la panza de las mujeres ahora es espantoso pero sí la última tentación de Cristo con William Dafoe sí forma familia y es interesante esa película porque al final uno de los seguidores creo que es Pablo le dice está predicando de Jesús del Jesús de la biblia y Jesús viene y dice ¿qué estás haciendo? yo no soy ese Jesús yo estoy casado estoy con hijos yo no soy eso y Pablo dice bueno vos serás eso pero no sos el Jesús en el que yo quiero creer y yo voy a predicar en el Jesús que yo quiero creer interesante Jackie de St. George hayas ideas de ese calor hola bellas flores Miguel Castaneda buenos días sí no 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 el primer video sobre la eclipse del que hablamos sí tal vez Jesús era sexual puede ser a ver en otra fuente dice Lady escuché que el lavatorio de muertos solo hacía la mamá o la esposa eso explica la presencia de Magdalena en la resurrección claro acá en México los Guadalupanos es una mezcla de la gracia de la Virgen de Guadalupe y Donatzin la madre de los dioses aunque la mayoría no sepa los orígenes pagados de ese culto ok a ver nada misógeno lo de arredirse ante el marido y encima aceptar a tres esposas entre todas ay mi turno a ver a ver Julio dice Manu a mí me decían que Jesús no tenía esposa porque su misión era salvar a todos claro eso también leí yo de que algunos argumentan que Jesús no puede haber tenido una esposa porque a pesar de que él se bautizó y no le hacía falta bautizarse porque él tenía que pasar por todos los pasos que todos tenemos que pasar para darle el ejemplo el matrimonio no era parte de eso porque su misión no era ser uno de nosotros ser probado para ir al cielo su misión era salvar a la humanidad entonces no le hacía falta casarse entonces para qué le hacía falta bautizarse pero bueno hola Germán bienvenido María desde España saludos y Silvia dice hola Manuel en el libro Jesús el Cristo Talmach habla de las bodecanas y ahí es donde nos explica que cuando se termina el vino viene María y le dice Señor se ha terminado el vino él lee explica por qué lo molesta y no explicaban que el Señor la mujer le dice al esposo ok si lo de la boda de Cana exactamente eso es uno de los argumentos de que Jesús era casado porque según ellos ese es su boda ya vamos a llegar a ese punto bueno hablemos del primer justamente pasando a ese tema hablemos del primer milagro de Jesús las bodas de Cana en su discurso del 6 de octubre de 1854 Hyde Orson Hyde leyó el segundo capítulo de Juan señalando que después de que Jesús había proporcionado vino milagrosamente a los sirvientes de la fiesta a petición de María el gobernador de la fiesta llamó al novio y lo elogió por guardar el mejor vino hasta el final de la celebración Hyde creía que el texto insinuaba que Jesús era el novio Pratt o el otro Orson revisó las palabras en las que Cristo fue caracterizado como el novio incluida la parábola de las diez vírgenes y la parábola de las bodas del hijo del rey pero esto ya es estúpido porque me sorprende a mí que un hombre inteligente porque Orson Pratt no era un idiota haya pensado que estas bodas eran de Jesús porque la parábola de la boda del hijo del rey empieza con Jesús diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo o sea es una parábola está contando una historia y la parábola de las diez vírgenes dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo en ningún momento estas historias se cuentan como hechos que realmente sucedieron son parábolas por su parte hay un sitio que ya he citado muchas veces se llama Ask Gramps o pregúntenle al abuelo es uno de esos sitios del More Good Foundation para llenar internet con cosas de la iglesia y alguien le pregunta sobre el estado civil de Jesús y él dice se tendrá en cuenta que había una vez unas bodas en Cana de Galilea y al leer atentamente esa transacción se descubrirá que nada menos que Jesucristo estaba casándose en esa ocasión si nunca estuvo casado su intimidad con María y Marta y también la otra María a quien Jesús amaba debe haber sido muy impropia e indecorosa entonces él no podría haber sido tan confianzudo con estas mujeres si no hubiera sido casado con ellas claro John dice por los votos de celibato de los sacerdotes católicos está basado en que Cristo no estaba casado buen día becky bienvenida María dice no lo pensó era revelación explícame esto Adriana no lo entiendí y John dice según Talmadge Jesús nunca contó una parábola que no tuviera base en hechos reales yo leí ese libro en la medición pero ya ni me acuerdo lo único que me acuerdo de ese libro que me gustó la simbología es que cuando Jesús murió en la cruz esa posición de mucho tiempo así no sé si sea real Talmadge vivió hace un montón de tiempo cuando no se sabía mucho de ciencia como hoy pero según él cuando estás en una posición así se te parte el corazón literalmente entonces él se murió con un corazón partido me gustó esa simbología pero no sé si será verdad esta es una escritura importante en la iglesia Isaías constantemente habla de Jesús y del recogimiento de Israel las dos cosas más importantes ese es el punto de Isaías por eso Nefi bueno y el libro de Mormón lo citan tanto y por eso cuando Jesús vino dijo lean Isaías el problema es que esto es una interpretación Isaías no necesariamente habla de Jesús Isaías habla de cosas que pasan además no hay un Isaías hay dos Isaías eso también tenemos que recordar a ver en el artículo de BYU Studies dice los comentaristas a ver está acá sí los comentaristas santos de los últimos días también estaban interesados en la identidad de los descendientes de Cristo Orson Hyde creía que un pasaje de Isaías cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado ver al linaje Isaías 53 días se refería a un evento específico y desconocido en la vida de Jesús imagina una escena en la que antes de morir el Salvador miró a sus propios hijos naturales como nosotros miramos a los nuestros dio su descendencia e inmediatamente después fue cortado de la tierra la iglesia antigua se aseguró de que el conocimiento de los hijos de Cristo pasara a las sombras de la oscuridad no porque les diera vergüenza o porque fuera malo sino porque porque querían protegerlos de la mano del asesino como lo han hecho los hijos de muchos reyes que eran herederos aparentes de los tronos de sus padres sin embargo Hyde creía que esa semilla ha tenido su influencia sobre los elegidos de Dios en los últimos días o sea los descendientes de Jesús han tenido mucha influencia porque los hijos de los hijos y los nietos y la descendencia han sido gente muy influencial y ya vamos a ver al punto de la influencia el Kramps le preguntaron si hay que estar casado para entrar al cielo entonces a ver que tengo acá bueno iba a decir que el tipo este el Ogden Kraut que en realidad era un mormón digamos bastante popular él escribía libros que el Desert News el Desert News el Desert News el Desert Book vendía la iglesia los publicaba los vendía y luego de a poquito el tipo se fue haciendo más y más fundamental y los libros de él se vendían en Desert Book como él era ya un autor reconocido no se preocupaba mucho por lo que escribía y los seguían vendiendo a pesar de que el tipo empezó a hablar de la poligamia de a poquito hasta que al final se hizo un polígamo completo y él era como el profeta de los polígamos independientes digamos porque acá si te va a las zonas rurales de Utah Idaho incluso Arizona en los pueblitos chiquitos hay gente que son polígamos pero de una familia nomás hay una familia de polígamos en un lugar donde no hay más polígamos entonces a veces se juntan tienen sus conferencias en el campo yo fui a un par de conferencias no de los polígamos sino de de estos tipos que creen en el pie grande los buscadores de tesoros y hay un gran una gran común mucho en común hay mucho en común el Venn diagram el diagrama de Venn tiene mucha gente que cree en los tesoros y busca tesoros y los polígamos hay mucho en común y algunos de estos estaban ahí y es en un terreno que tienen por ejemplo este grupo tienen un terreno en la montaña hermoso el lugar y se juntan ahí y hacen su fogona carajo me estoy olvidando de todo su chela fogona no sé hacen su fogata y hablan ahí del pie grande y todo eso entonces Ogden Kraut era como el autor que escribía libros para esto polígamo independiente era como el líder de ellos no era un líder pero me entiendo un líder intelectual digamos al Gramps le preguntaron si hay que estar casado para entrar en el cielo Jesucristo estuvo casado mientras estaba en la tierra el Gramps entonces empezó a decir que hay que ser más específico porque cómo me va a decir si Jesús se fue al cielo nosotros no tenemos un cielo tenemos tres cielos y el cielo más alto tiene tres cielos o sea seamos específicos medio saborete pero bueno dice el hecho de que el matrimonio en Salvador no esté registrado en el Nuevo Testamento no significa que no sucedió si estar sellado a un compañero eterno es un requisito para entrar a la exactación en el reino celestial entonces no puede haber duda que el Salvador estaba casado se sometió a todas las leyes del Evangelio aquí hay una evidencia bíblica que se encuentra en Isaías 53 6.10 que efectivamente el Salvador estaba casado y tenía hijos todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas cada cual se ha apartado por su propio camino mas Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció así no abrió su boca ahora es importante notar que el poeta digamos Isaías le vamos a decir el poeta porque no fue realmente Isaías cambia de sujeto luego de la primera parte al principio habla de que Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros y yo sé que los mormones piensan que Jehová es Jesús pero esto no es el consenso cristiano ni académico Jehová es Dios entonces Jehová cargó sobre la iniquidad de todos nosotros todos nosotros es el pueblo judío pueblo de Israel a quien personifica como un siervo que sufre el siervo que sufre es el pueblo de Israel es este siervo que sufre quien va como cordero al matadero quien sufre por expiación de sus propios pecados ok entonces ahí está un poco confusa la cuestión entonces fácil interpretar a ver Jehová cargó por nuestros pecados Jehová es Jesús pero no no es no es lo que está diciendo el poeta de este siervo la escritura continúa diciendo de la cárcel y del juicio fue quitada y su generación quien la declarará porque fue arrancada de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo fue herido y al dispuso con los iniquos su sepultura y con el rico fue en su muerte aunque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca ¿por qué? porque era el pueblo elegido de Dios el pueblo israel con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento entonces ven ahí ya estamos hablando de Jehová Jehová hizo que Jehová sufriera bueno algunos piensan que sí porque dicen que Jehová que Dios y Jesús son la misma persona la trinidad y todo eso Dios mandó a Dios a morirse y Dios mandó al Espíritu Santo que es Dios a tener sus cuestiones con María y luego para tener su propio hijo que es Dios Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento claramente Jehová está haciendo padecer a su pueblo cuando haya puesto su alma como ofrenda por la mano verá su linaje entonces una vez que expie por su pecado se percibe que dice que no peco cuando expie por su pecado lo que la gente percibe como pecado imagino yo ahí van a ver el linaje que es la descendencia de Israel prolongará sus días y la voluntad de Jehová prosperará en su mano el Gramps entonces dice que Isaías está hablando del Salvador que sufrió por los pecados del hombre sin embargo Isaías dice que verá su descendencia entonces acá tiene razón el Gramps si ustedes son cristianos y creen que Isaías oh bueno ahí está el escrito lo puchan a la muestra si ustedes realmente creen que Isaías 53 está hablando de Jesús tienen que aceptar que Jesús tuvo hijos porque es lo que dice ahí y agrega hay quienes apoyan la opinión de que el primer milagro registrado realizado por el Salvador el de convertir el vino en agua en el banquete de bogas fue su propia boda el presidente Brigha Ñan habla sobre este tema en el Journal of Discourses volumen 26 volumen 26 creo página 26 260 algo así bueno entonces Brigha Ñan enseño desde el púlpito que Jesús estaba a casa entonces el siervo que sufre en Isaías 53 es interpretado básicamente por todos los cristianos todos los cristianos católicos evangélicos mormones como una profecía de Jesús pero la realidad es que no puede ser ya que según Bart Ehrman la escritura está hablando de hechos que ya pasaron no de hechos que van a suceder la conjugación del verbo es en pasado el poeta está lamentando los sufrimientos del pueblo judío no de los sufrimientos futuros de Jesucristo aunque hay interpretaciones que dicen que los escritores cristianos leyeron esto leyeron estas escrituras incluso escrituras de proverbio escrituras de Isaia interpretaron que esta era la profecía del Mesías entonces cuando empezaron a escribir los evangelios empezaron a hacer encajar la historia de Jesús con las profecías digamos de Isaías y de proverbios por eso una parte donde viene Jesús con dos burros porque tenés que hacer encajar las diferentes profecías digamos del Mesías entonces Jesús tenía que andar en dos burros porque eso es lo que decían las profecías y hay imágenes en las que Jesús está en un burro que está encima de otro burro y arriba está Jesús y por eso también los evangelios no coinciden porque tenían la historia básica por ejemplo se dice que hay una fuente inicial la Q la fuente Q es la historia de Jesús escrita por no sabemos quién entonces Pablo Mateo no Pablo Mateo Marcos Juan leyeron esa fuente Q y empezaron a hacer sus propias versiones de los evangelios incluyendo escrituras que leyeron en Proverbios a Isaías algunos lo interpretaron de forma diferente y por eso las historias son diferentes no sé si se entiende eso Ehrman aclara aquí realmente debería haber muy poca ambigüedad como mencioné este pasaje en particular Isaías 53 es uno de los cuatro cánticos del siervo del segundo Isaías habla del segundo Isaías porque el autor de esta parte es claramente diferente al autor de la primera parte del libro de Isaías y esta parte fue escrita mucho después creo que como 200 años después y como saben porque está hablando de cosas que pasaron que no pasaron cuando el primer Isaías escribió su parte entonces el segundo Isaías el poeta sabiendo la historia empezó a agregar cosas al libro de Isaías y por qué dice que es Isaías porque le van a creer más tiene el peso ese nombre Isaías definitivamente después de que ley partiera para América se escribió el segundo Isaías y ya hemos hablado de eso eso es un anacronismo Isaías tenía partes de Isaías que no habían sido escritos todavía pero en eso en la época de José de Esmin no se sabía y sin embargo Nefilo cita sigue Hermann aunque en el libro del mormón también cita el nuevo testamento como podían tener eso así que bueno sigue Hermann y entonces la pregunta es ¿quién indica el mismo segundo Isaías que es el siervo? ¿quién es el siervo del que estamos hablando? ¿es Jesús? una lectora cuidadosa de los pasajes identifica la deja la identificación bastante clara por ejemplo Isaías 44 1 dice pero ahora escucha siervo mío Jacob Israel a quien yo he escogido y el versículo 21 dice acuérdate de estas cosas oh Jacob Israel porque eres mi siervo capítulo 49 3 dice y me dijo tú eres mi siervo Israel en quien seré glorificado entonces ¿quién es el siervo que sufre? Israel pero es más impresionante si pensamos que Jesús pero si piensan que Jesús tiene que concordar con los mormones y admitir que Jesús tuvo hijos porque está en la escritura a ver bueno y esta no es solamente una interpretación de Ehrman yo lo leí también por ejemplo en el comentario bíblico de Oxford la gente realmente los estudiosos piensan que el siervo que sufre es Israel bueno veamos un par de comentarios más a ver dice Aldo Manu si Jesús vino a cumplir la ley por la ley él se tenía que casar punto Checo dice Talmage le entraba la marihuana así que no es muy confiable yo también no digan nada ok Jorge dice buen día Manuel Checo hay tres Isaías ok Adriana dice según Talmage Jesús nació en abril el día 6 ah por eso feliz navidad ok feliz navidad todo tiene razón fue navidad justo el día en que se fundó la iglesia esa es la cosa con José Smith siempre que él hacía algo en un lugar donde estaba una fecha era siempre cosas significativas en la historia Jesús nació el día que él fundó la iglesia Carl Sagan también le entraba la marihuana y eso no desacredita lo que hizo por la ciencia ok Checo era un científico no era un tipo que basa y argumentos en ideas ah bueno acá hay una discusión personal así que me alejo Andrea hola el problema es que Isaías no habla de Jesús solo que el cristianismo utiliza algunos versículos para hacerle encajar con la historia de Jesús y las malas traducciones ayudas y ahí cuando vos entendes esa historia te das cuenta por qué los evangelios se contradicen entre sí porque estos son personas tratando de hacer encajar un hecho histórico en un hecho que tal vez no haya sido histórico porque Jesús bueno Bart Ehrman argumenta que Jesús existió él no tiene dudas que Jesús existió era el Jesús de la Biblia bueno eso ya es otra cosa y tenemos ejemplo muy interesante por ejemplo tenemos los tall tales que serían las historias exageradas acá en Estados Unidos tenía un personaje irreal no pucha no me acuerdo de ninguno ahora está el tipo ese que que trabajaba poniendo vías del ferrocarril y era tan fuerte él que lo hacía más rápido que todo el mundo era fuertísimo esa persona está basada en una historia real pero ahora se convirtió en un en una historia exagerada y el tipo es básicamente un superhéroe y se puede ver como en un par de generaciones esa persona pasó de ser un tipo común a ser un superhéroe un personaje folclórico y eso se ve eso se ve constantemente entonces no sería raro que hubiera pasado eso con Jesús Diego dice ese Dios Jehová que es colérico asesino bipolar no es el padre al cual Jesús se refería entonces hay más de un Dios el siervo es Israel dice Andrea madre ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre hola Carmín David desde Antofagasta ella también debe hacer calor me imagino Isaías 7.14 también se le atribuye a Jesús todo porque la palabra virgen fue mal traducida Gloria dice el volumen está bajo no es mi célula ok si ella me lo dijo el otro día bueno hola dice Enzo si le subo el volumen ahora va a quedar un desastre el programa la mitad va a estar en un volumen la otra mitad con otro volumen no sé si quiero avísenme si está muy bajo no sé yo estoy usando el mismo volumen de siempre dice Bella Flora enseña en el matrimonio para llegar a la exaltación el nivel más alto de Gloria entonces Jesús era casado exaltado está en estado de Gloria él sí no sé gracias Ana mira Ana Ana está suscrito al canal y encima nos manda su super chat muchísimas gracias y también Edu muchísimas gracias Indigo dice que escucha bien si yo no quiero subir el volumen ahora también lo subo a la próxima porque si no me va a quedar muy diferente el principio y el final prefiero no hacer eso después cuando se resuba el video me parece que ahí se va a quedar lo va a hacer una ecualización igual al sonido así que le pido disculpas bueno hablemos de la sección de los descendientes directos de Jesús porque si Jesús tenía hijos quiénes eran esos hijos esta sección es interesante porque los mormones tempranos no sólo piensan que Jesús estaba casado sino que era el antepasado literal de José Smith y de otros líderes mormones de la época el artículo de BYU dice los relatos de finales del siglo XIX hablaban de José Smith o de alguna otra figura profética perdón no debería ser U debería decir O o de alguna otra figura profética que identificaba personas como descendientes de Jesucristo o sea o era Jesús el que decía ustedes son descendientes de Jesús o algún otro profeta andaba diciendo eso mormón no, no era hijo era descendiente aclaremos en 1888 Lorenzo Snow le dijo a Orson F. Whitney ¿sí? Lorenzo Snow profeta sobre el linaje de mis abuelos Newell K. Whitney y mi esposa y Heversy Kimball quienes según él dijo el profeta José a su hermana Elisa eran descendientes del Salvador entonces Lorenzo Snow era descendiente del Salvador ahora yo dije al principio que no sabía que José hubiera enseñado que José que Jesús estaba casado pero si él le andaba diciendo a la gente que eran descendientes de Jesús obviamente creía que Jesús había tenido hijos una esposa del confidente de José Smith James Adams recordó que el profeta le había dicho a su esposa que Adams también era uno de la posteridad de Jesús en 1894 George Q. Cannon le dijo a su hijo que Heversy Kimball una vez le había dicho que era un descendiente directo del Salvador del mundo cinco años después de eso antes de eso en una reunión en el templo de Salt Lake City Cannon declaró hay hombres en esta congregación que son descendientes de los antiguos doce apóstoles y lo diré del hijo de Dios mismo porque tuvo descendencia y con el tiempo será conocida voy a voy a voy a apagar la la chimenea porque es un calor o nada que yo vengo el hogar perdón el artículo agrega que el autor conspiranoico mormón Grossvener Swanson en su libro Dinastía del Santo Grial ahí está el linaje sagrado del mormonismo en el que combinó un estudio de las declaraciones hechas por líderes mormones del siglo XIX con las afirmaciones del libro Holy Blood Holy Grail y este libro Holy Blood Holy Grail fue el primer libro popular best seller que decía que Jesús estaba casado y que el linaje de Jesús era el Santo Grial no una copa viste que la tradición dice que el Santo Grial es la copa que usó Jesús en la última cena con sus apóstoles bueno este libro el Holy Grail Holy Blood Holy Grail Santa Sangre Santo Grial dice que no el Santo Grial son los descendientes de Jesús es el hijo de Jesús y por eso dice en español ¿cómo es? San oh en francés San Grial San Grial sería el Santo Grial San Grial en realidad es Sang que es sangre real real sangre real eso significa el Santo Grial eso obviamente fue la la inspiración para Dan Brown para escribir el código da Vinci pero este hombre el del Dinastía de Holy Grail que te mostro en la pantalla este hombre concluye que Jesús era el antepasado directo de José Smith por su parte la biografía de Evers Kimball dice Evers enseñó como lo hicieron algunos otros mormones de su época que Cristo estaba casado de hecho que Cristo estaba casado tanto con María como con Marta y que las famosas bodas de Cana fueron en realidad las bodas de Cristo en su opinión Evers no era solo un seguidor de Cristo sino un descendiente literal en su último sermón público dos meses antes de su muerte dijo no sabes quién es Evers Kimball o lo harías mejor si uno puede aceptar la posibilidad del matrimonio de Cristo entonces tal descendencia es posible ligeramente lógico de verdad o sea si Jesús realmente tuvo hijos puede haber llegado a Evers Kimball ¿por qué no? Carlos dice quisiera tener la mitad de autoestima de José Smith hasta descendiente de Cristo se creía dice creo que le falló la investigación genealógica y Amelia dice no se olviden de dar like sí pónganse la pila carajo leonel dice no cabe duda que Jesús fue un hombre que tuvo esposa y fue María Magdalena incluso la falsa imagen de Jesús que nos han dado que no mataba pero ni a una mosca es mentira inventa no sé no sé oh y quería mencionar el Indian Just Mormon es el el gordote ese que sale en los videos de Central del Libro nunca encuentra la evidencia porque se la come no no que mala onda pobrecito Chris dice lo que quería decir es que viste cuando hablamos de de la lo que decía el el Jedi Grant a ver si lo encuentro él decía que Celso a ver si lo encuentro él decía que Celso había enseñado que Jesús era polígamo este es el problema Celso era un anticristiano él hablaba pestes de los cristianos lo cual sirve históricamente para saber que habían cristianos que los cristianos existían en el siglo II o en el siglo I existían de eso no hay duda ahora existió un Jesús bueno Celso no habla de un Jesús histórico como el que conocemos ahora pero dice él que la mamá de Jesús de acá viene la historia esta que es una historia muy conocida la mamá de Jesús tuvo relaciones con un soldado romano llamado Pantera en romano se llama en latín se llama Pantera y de la relación de Pantera y María había salido Jesús ahora si Jedi Grant está dispuesto a usar a Celso como una fuente histórica entonces también tendría que creer que Jesús fue nacido de Pantera eso es lo que me parece que él no está dispuesto a hacer a ver bueno entonces José Smith y Jedi Grant son descendientes directos de Jesús eso es lo que acabamos de aprender ahora la próxima sección es como la enseñanza esta se deja de mencionar tanto cuando empezó a desaparecer bueno después de la década de 1850 las referencias a un Jesús casado estuvieron casi completamente ausentes oh esto lo dice el artículo de no lo tengo bueno la cague después de la década de 1850 las referencias a un Jesús casado estuvieron casi completamente ausentes de las publicaciones y discursos públicos de la iglesia 1850 o sea duró 10 años la cuestión esto esto puede haber sido impulsado por la reacción negativa a la enseñanza ¿te parece? y te haces a los mormones oh no a la gente no le gusta lo que estamos enseñando bueno dejemos de enseñarlo en 1862 un editor de un periódico de la iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de la Iglesia se refirió a la idea de que Jesús estaba casado con María y Marta como tan absurda que solo un loco adultero la enseñaría con no lo de la comunidad de Cristo la reorganizada odiaban la poligamia odiaban o sea sí con el paso del tiempo los líderes de la iglesia acabaron proclamando que no había una posición oficial sobre el tema en 1912 el presidente Charles W. Penrose de la primera presidencia respondió a la pregunta ¿cree usted que Jesús estaba casado alegando la ignorancia colectiva de los santos sobre el tema dijo no sabemos nada sobre el matrimonio de Jesucristo la iglesia no tiene ninguna declaración autorizada sobre el tema como diría mi hermanito cuando era chiquito mi hermano yo no pede que sí pede que no y es lo que siguen repitiendo hasta el día de hoy esto es interesante porque yo le dije hasta no hace mucho los líderes enseñaban esto pero no en público y en realidad los mormones creen esto ellos te pueden decir no se sabe puede que sí puede que no cada uno puede creer los mormones creen que Jesús estaba casado no hay duda de esto a menos que nunca hayan escuchado esto como Adriana dice que nunca en sus 40 años de miembro lo escucho yo sí yo pensaba que sí cuando salió el Da Vinci Code dije viste acá está al fin el mundo se está dando cuenta en 1963 un miembro le escribió una carta a Joseph Allen Smith con la siguiente pregunta esta de la derecha es la carta del miembro escrita en máquina y dice estimado presidente Smith en una discusión surge la pregunta ¿estuvo Cristo casado? se dio la cita de Isaías 53 días que dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá su linaje en la Biblia en español no dice eso dice verá linaje pero en la otra Biblia en inglés dice verá su linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada ¿qué significa verá su linaje? significa que Cristo estuvo hijos en la ceremonia del templo se nos dice que sólo a través del matrimonio en el templo podemos recibir el más alto grado de exaltación morar en la presencia de nuestro padre tenemos razón atentamente J. Rixi en una respuesta escrita en la misma carta el tipo ni siquiera escribió una carta nueva agarró la misma carta y empezó a hacer nota y donde dice su linaje en la carta puso un asterisco y abajo escribió Mosías 15 10 12 por favor lea su libro de mormon ¿qué dice Mosías 15 10 12? es una repetición de Isaías 53 su linaje entonces dice sí donde dice debió de estar casado puso dos asteriscos y abajo escribió sí entonces debió de estar casado sí pero no lo predique el señor nos aconsejó que no echáramos perlas a los cerdos qué necesidad qué necesidad de mantenerlo ocultado oculto pero no sé pero yo creo que es vergüenza bueno antes de pasar a la próxima sección quiero hay cuatro comentarios nuevos quiero leer vino Luna hola Luna gracias por estar con nosotros Leonel dice la iglesia mormona es muy cambiante en sus doctrinas e ideologías pero los hechos históricos de que Jesús del Jesús están ahí en los evangelios que no fueron incluidos en la Biblia menos aún en el libro mormon bueno justamente vamos a hablar de uno de esos evangelios que serían los apócrifos o los gnósticos muchos de estos fueron escritos siglos después de la muerte de Jesús por eso esos evangelios no son muy confiables dice John es como todos sabemos que creen que todas las demás iglesias son del diablo pero cuando se los pregunta directamente se hacen bien muelles claro ustedes creen en dos iglesias la iglesia de Dios y la del diablo la de Dios es la que están ustedes eso quiere decir que todas las otras iglesias son del diablo y no saben que decir se van por la rama porque responder directamente sería un insulto la misma que esta pregunta que ya va a ser mi pregunta habitual si vos crees en el profeta tenés que darle tu esposa al profeta eso no pasaría viste que Roberto y César los dos dijeron exactamente lo mismo eso no pasaría bueno pero ponele que pasa bueno entonces Eric dice yo puedo decir en el centro de la tierra hay un campo de golf o que mi perro me habló y los creyentes en magia creerán como no se puede demostrar lo contrario será verdad exacto exacto no se puede demostrar uno opuesto como decir no hay ningún como el dicho ese no hay ningún swan como se dice swan cisne no hay ningún cisne negro en el mundo porque nadie lo ha visto eso significa que no hay un cisne negro tendría que demostrar el opuesto y como demuestro yo que si hay un cisne negro tendría que mirar investigar el mundo entero centímetro por centímetro hasta ver si hay un cisne negro o no y de hecho cuando yo me haya movido de acá para acá tal vez el cisne negro se fue para allá entonces no hay manera de negar de probar un negativo Gloria dice Manuel un hermano obrero me dijo que el señor jesucristo escogiera una esposa entre todas las dignas hermanas alteras que lindo julio dice el family search funcionaba muy bien en la antigüedad nos enteramos de cada vínculo el de jesús y jesús adulterio el padre bueno dice bella Gloria no te puedo creer sí que me lleve a mí que ando sola en el mundo no sé Gloria va a tener que vivir en la montaña y comer langostas no sé si te va a gustar tanto hablemos del evangelio de la esposa de jesús este es un papiro que se encontró hace uno diez diez doce años atrás este es un artículo del desert news el diario de la iglesia esta es más evidencia de que jesús pudo haber tenido una esposa dice y el artículo dice investigadores de la universidad de columbia han comenzado a realizar nuevas pruebas sobre el muy controvertido texto en papiro llamado evangelio de la esposa de jesús que puede validar su autenticidad según de independente el fragmento no es más grande que una tarjeta de presentación o sea tres por o cuatro por tres pulgadas y medio algo así chiquitito cinco por tres centímetros algo así supuestamente incluye una línea en la que jesús dice mi esposa y hace referencia a una discípula llamada maría debido al debate sobre la autenticidad del texto yarli dijo que es importante no tomar demasiado en serio el nuevo estudio de columbia todavía entonces esto es más evidencia de que jesús puede haber tenido una esposa eso dice el título del artículo pero al final dicen bueno no saben para aclarar que es esto bueno el evangelio de la esposa de jesús es un fragmento de papiro probablemente falsificado no posiblemente probablemente o sea hay mucha posibilidad de que sea falsificado contexto copto que incluye las palabras jesús le dijo mi esposa el texto recibió amplia atención cuando se publicó por primera vez en 2012 por la implicación de que algunos de los primeros cristianos creían que jesús estaba casado el fragmento fue presentado por primera vez por la profesora de la escuela de teología de harvard karen l king quien sugirió que el papiro contenía una traducción copta del siglo 4 de un evangelio probablemente compuesto en griego a finales del siglo 2 ¿de dónde saco todo eso? tras un artículo de investigación de atlantic escrito por ariel zavar publicado en línea en junio de 2016 king admitió que la evidencia ahora empuja en la dirección de la falsificación todavía no se sabe si es falsificado pero muy probablemente ese es el consenso hoy en día y es interesante esto como a veces no sé esto no es profesor de harvard no era una profesora cualquiera pero está tan entusiasmada por pensar que descubrió algo nuevo que a veces se deja llevar por el entusiasmo y se olvida de ser muy muy objetiva es muy común esto bueno y acá tengo una sección sobre los fundamentalistas y el jesús mormon los fundamentalistas obviamente creen que jesús estuvo casado hay uno que se llama el loring woody que es como el fundador de la iglesia fundamentalista y no solamente pensaba que jesús estaba casado él sabía que estaba casado con ocho y se llamaban marta maría febe sara rebeca josefina maría magdalena y maría la hermana de marta según bully después de la muerte de jesús sus viudas se casaron con uno de sus hermanos consistente con la práctica bíblica del matrimonio del evirato su nuevo marido era juan el revelador porque parece que juan revelador era en realidad hermano de jesús a pesar de que en la biblia nos dicen que eran primos y esto me da gracia porque en 1969 Ogden Kraut publicó su primer y más popular título y lo tengo acá en la tapa la encontré en ah bueno no lo tengo en la tapa bueno que caga la tenía la había puesto acá pero ah sí la tenía cuando le mostré la cita de de Ogden Kraut ahí está esa no es la tapa es la primera página en 1969 Ogden Kraut publicó su primer y más popular título Jesús estaba casado debido a que Kraut no anunció su leantad fundamentalista su trabajo se vendió en tiendas que se comercializaban para el consumidor sur hay varias está el Desert Book está Seagull Books y hay otras imprentas que publican libros como la imprenta que publicó el libro de Doctrina Mormona no fue Desert no me acuerdo pero bueno la viuda de Kraut Anne Wilde recordó que una librería cerca de la Universidad de Brigham Young en Provo Utah tuvo mucho éxito vendiendo el libro después de que sus miembros del profesorado de los profesores de la BYU le recomendaban el libro a sus estudiantes todo comprando un libro de un mormon fundamentalista sin darse cuenta y antes de pasar a la última sección del programa quiero leer un par de comentarios a ver Javier dice si Jesús era un rabino y en teoría tenía alrededor de 30 años seguro estaba casado claro bellas flores amó Dios tanto al mundo que mandó a su hijo a sacrificio vaya manera de amar al mundo no me hagan tratar de entender eso algún día vamos a hablar de la gran expiación de Skousen en la que él dice que Dios estaba obligado a cumplir las leyes que él mismo inventó si no la naturaleza iba a dejar de obedecerlo y la gravedad iba a dejar de funcionar el planeta iba a empezar a chocarse como huele de villar hola Humberto de Perú dice bienvenido a ver claro Leónel dice considero que el polígami que promovía la iglesia mormon en esa época era un amaño total y completo buscaban de todos lados cómo justificar su prevención a ver Erick tiene un grato record en un día de pandemia 2020 encontrar los primeros episodios de PXA es uno de los días más felices repasó el 90% he aprendido más gracias Erick bueno pasemos entonces a la última sección que tal vez es mi parte favorita como siempre porque cuando yo busco informaciones sobre este tipo de cosas siempre voy a más fe a ver lo que tienen que decir y tienen cosas que decir dice acá que esto fue publicado por Isaac ángulo pero no está escrito por Isaac ángulo esto es una traducción de la misma que hacen siempre de el mormon hub que ahora ya no se puede llamar mormon hub porque es una victoria para satana ahora se llama la tercera hora que es lo mismo ha escrito por gilboid tendrían que haberlo puesto acá eso me parece a mí poco respeto decir bueno esto lo escribió gilboid no Isaac ángulo un sitio web que crea noticias falsas y sensacionales se ha dirigido una vez más a los santos de los últimos días como los persiguen un nuevo artículo afirma que un historiador de la universidad de la brigañán abraham jones cree que jesús tuvo 12 esposas 12 world news daily report después le dice wndr le llamamos el report el report porque no me gusta el wndr suena feo crea historias tan asombrosas que un gran número de personas siempre están ansiosas por compartirlas aparecen en tu sección de noticias en facebook y luego después de recuperarte del asombro tienes que informar a tus amigos que éstas no son reales sin embargo la información falsa que almacenas en las áreas de tu cerebro reservada para los hechos con valor de choque entonces por más que ahora sabes que no es verdad eso está ahí almacenado no existe ningún profesor abraham jones en byu y el departamento de arqueología y etnología en el que supuestamente trabaja tampoco existe el 10.net informó sobre una historia del reporte en junio de 2015 cuando Hadley Ana Sánchez divulgó una publicación en internet afirmando que las planchas de oro de las cuales se tradujo el libro de mormón habían sido encontradas todas noticias falsas después de que el lector especialmente el lector mormón se tranquilizara encontraría que el artículo era altamente sospechoso mientras no hacía alusión a la iglesia no entiendo qué quiso decir con eso pero básicamente este este sitio el reporte publica mentiras ¿cómo se atreven a publicar mentiras? bueno vamos a ver después de que Jesús tuvo dos esposas el profesor Jones se cita otra vez en un artículo publicado por el reporte el 16 de marzo de 2016 demandando conclusiones de los eruditos mormones diciendo que no solo Jesús estuvo casado sino que fue también polígamo el artículo afirma que el profesor Jones publicó un libro titulado la vida familiar de Jesucristo que en realidad no existe al igual que el autor cualquier persona que visite el sitio de noticias del reporte necesita leer el descargo cuidadosamente ocultado de la página web no está cuidadosamente ocultado está en la parte donde dice sobre nosotros si le haces clic en sobre nosotros ahí sale esto pero dice muy ocultado la información contenida en el sitio web world news daily report es solo para fines informativos y de entretenimiento en consideración y pone mucho tres puntos queriendo decir que falta algo en consideración por el uso de este sitio web el visitante se compromete a no tener que presentar ninguna queja al reporte ya que según ellos es inofensiva contra cualquier reclamación por daños o costos o cualquier pérdida entonces si la noticia que nosotros te estamos dando te afecta de alguna manera no te puedes quejar somos inmunes eso dice el reporte claro y vos lees eso y decís cómo puede ser que un sitio un sitio de noticias serio diga eso o sea los sitios de noticias serios tienen que hacerse responsable de la información falsa que dan no tiene sentido ese tipo de cosas tiene sentido lo que no tiene sentido es que el sitio de más fe esto es lo que está ahí en el sitio ese del reporte lo que el sitio de más fe no incluye es esto que está en unos párrafos más abajo y dice sin embargo el reporte asume toda la responsabilidad por el carácter satírico de sus artículos y por el carácter ficticio de su contenido todos los personajes que aparecen en los artículos de este sitio web incluso aquellos basados en personas reales son completamente ficticios y cualquier parecido entre ellos y cualquier persona viva muerta o no muerta o zombie es puramente un milagro este es un sitio satírico un sitio que admite que este todo lo que publican es mentira es un chiste pero la gente de más fe son demasiado estúpidos como para darse cuenta de eso entonces se quejan de que los del reporte son malos con los mormones mira las cosas feas que publican de nosotros es un sitio satírico es como quejarse del onion el onion es un sitio que crea noticias falsas para reírse un rato por ejemplo estos son algunos de los titulares en el reporte dice empleado de morgue cremado por accidente mientras dormía en la siesta mujer australiana de 270 kilos da luz a un bebé de 20 kilos detenida una viejecita por hacer abrigos de piel con los gatos de sus vecinos Donald Trump es adicto a pastillas de alargamiento del pene afirma ex esposa nuevo estudio sugiere que María la madre de Jesús era hermafrodita y Yoko Ono tuve un romance con Hillary Clinton en los 70 o sea es uno de esos artículos supuestamente cómicos a ustedes les puede parecer gracioso esto o no pero ese es el punto ser graciosos y ofender porque el el valor de choque como dice el artículo este tiene poder si choqueas a la audiencia con algo como esto vas a tener que mirar como cuando ves algo muy extraño en la calle miras y y después miras de nuevo y dices ¿qué es eso? te llama la atención es un sitio satírico tomarlo como un sitio serio y quejarse de que no son justos con ustedes es realmente ignorante bueno continuamos con el artículo de más fe ¿creen los mormones que Jesús estuvo cazado? la respuesta oficial a esta pregunta es no los profetas mormones están atentos a la revelación proveniente de Cristo para guiar su iglesia y construir el reino de Dios en la tierra a menudo la revelación que reciben para satisfacer estos propósitos no incluyen en lista completa de cómo hacer o información histórica o de fondo como tal vez quisieran o sea las revelaciones que recibe esta gente son muy limitadas y condicionales cuando los profetas no tienen toda la información ellos rumian sobre lo que han recibido al igual que nosotros esto está mal o sea los profetas reciben una revelación de Dios y no están seguros que dice entonces tienen que interpretar interpretar la revelación que ellos mismos recibieron no se ve muy serio esto dice por lo tanto son libres de especular tal como hacemos a veces nosotros entonces qué diferencia está entre el profeta y nosotros si todo lo que hacen especula tal fue el caso cuando se le dijo a José Smith como se registra en doctrina y convenio 130-15 que si vivía hasta los 85 años vería la faz del Señor no habiendo dicho nada más José trató de especular sobre cómo ocurriría eso buena manera no esta de excusar la profecía fallida del Pepe puesto que el matrimonio eterno es una de las ordenanzas requeridas para lograr la exaltación muchos santos de los últimos días si creen que Jesucristo estuvo casado la Biblia no toca el tema y sin embargo tantos mormones usan la Biblia para decir acá está Jesús estuvo casado pero ahora dicen la Biblia no dice nada bueno Orson Hyde pensó que Jesús puede haber sido el novio en las bodas de Cana José Fielding Smith sentía que Jesús estuvo casado pero que dicha idea no debía ser predicada no sentía no sentía que Jesús estaba casado él sabía que estaba casado y nos dijo que si nosotros leemos el libro de Mormon correctamente también lo vamos a saber no sentía sin embargo Dale Bills portavoz de la iglesia en 2006 declaró la creencia de que Cristo estuvo casado nunca ha sido la doctrina oficial de la iglesia no es sancionado ni enseñado por la iglesia si bien es cierto que algunos líderes de la iglesia a mediados del siglo XIX expresaron sus opiniones sobre el asunto no fue entonces y no es ahora la doctrina de la iglesia y los quiero dejar con algunos de los comentarios que me encantaron dice aclaremos la doctrina de la iglesia no enseña que Jesucristo se hubiera casado pero tampoco enseña lo contrario no hay que enseñar que no se casó porque eso tampoco es doctrina de la iglesia qué conveniente lavado de manos no enseña que se haya casado ni tampoco enseña lo contrario es decir sí o no frío o caliente blanco o negro así de simple estás con Dios o no Jesús no se casó y punto ok tenés que leer Jesús el Cristo un argentino amigo del cruz tenés que leer Jesús el Cristo no se enseña oficialmente porque a mí puede ser uruguayo también porque a mí entender el mundo no está preparado y es algo sagrado pero se dice claramente que él cumplió todas las leyes y mandamientos sobre la tierra acá está lo que decía lo que decía en el comentario acá no me acuerdo quién fue pero dice Jesucristo dice Joel Enrique Zapata Estrada Jesucristo no estuvo casado ni tuvo hijos esa no era su misión sino la de dar su vida en rescate por muchos la creencia de que Jesucristo estuviera casado parece carece por completo de cualquier apoyo teológico histórico o bíblico tampoco lo registra el libro de Mormón creerlo así tan solo es una muestra de ignorancia desde mi punto de vista resulta blasfemo pero yo quiero que Joel nos diga lo que realmente cree Brighamian declaró a Jesús poligamia lean sus archivos del primer presidente y lean historia de Israel sus líderes inspirados son por demás ignorantes por acertar las declaraciones hay que leer sí y finalmente toda la razón no se puede hablar de un tema tan delicado y en especial afirmar o negar algo sobre algo que no sabemos al final la verdad se revelará a su debido tiempo pero Jassmani ahí dice que no se sabe ellos mismos dijeron eso no dijeron que sí o que no y al Jassmani ese lo busque lo busque en Facebook por curiosidad porque es un hombre tan curioso y está ahí con su traje de domingo con un montón de otros tipos con traje de domingo haciendo esta seña o sea a mí me resulta eso como un pandillero no sé qué me dieron ustedes tal vez una cosa del país de él que significaba en Argentina esto era qué bueno qué bueno tal vez eso haya significado algo diferente a mí me hace acordar cuando se dañaba acá en orden y tenía como 200 pandillero en la escuela Fidelia buenas tardes Manuel cómo va Fidelia a ver dice Gloria gracias por cada programa tu sacrificio para preparar el programa es amor al prójimo y si anoche podría haber preparado la lección para el lunes y ahora lo tengo que hacer esta noche pero bueno te divertir Fulacterión José Esmi podía inventar lo que quería porque era mason y si llegó al grado 33 yo sería satánica ok ok bueno dale qué viejita tan traviesa así el abrigo de piel con los gatos lo ve así para Sarcasmo sobre Noticing en Colombia tenemos Fox News está bueno eh ah tampoco enseñaban explícitamente que Jesús no fumaba marihuana solo digo está bien bueno y Jerry dice hola hola Jerry bueno gracias a todos entonces quiero agradecer de nuevo a Ana a Ana y a Edu por sus super stickers y sus super chats y a todos los que se han suscrito gracias entonces el jueves vamos a estar hablando de la conferencia y les pido perdón yo sé que muchos van a querer participar en el programa pero si agrego gente se nos va a hacer demasiado largo y no quiero y no quiero que dure cuatro o seis horas como la última vez así que para la próxima lo que sí digo si quieren participar en el programa piénsense en algún tema como hizo como hizo Giovanna como hizo David como hacen tantos ¿no? prepárennos un tema y lo hablamos pero eso de sumarse último momento me complica las cosas para ser honesto así que bueno nos vemos el jueves gente un abrazo a todos y chau chau